¡A ver, a ver! ¡¿Dónde están ahora los dos? ¡Ahora los dos! ¡Sáquen su cabeza! ¡Tállense ahora los dos! ¡Ahora los dos! ¡Soy feliz, feliz, primo! ¡Face doivent ser del ISIL! ¡Ahora los dos! ¡Ahora los dos! ¡Ahora los dos! ¡Ahora los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba la mano! ¡Vale! La percusión de 2012 que va a estar ahora ¡Vale! ¡Dos mil y uno! ¡Promoción de 2018! ¡Uh! ¡Mundinco! ¡Esto es muy bienvenido! ¡Con la deportación! ¡Uh! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Uh! ¡Ey! ¡Vale! ¡Esta es la cinta! ¡Dos mil y duele! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la boca! 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 ¡Vamos a la boca!